Hola amigos de Pío Deportes, estamos con Manny Alvarez, que presenta por la ciudad de Águila contra ella. Manny, Águila contra ella, peleando por la clasificación en un estante, en donde por muchos años, donde había visto que el nivel de competición se ha hecho. Sí, a esta altura de la temporada, esto es increíble, pero ya no se nos ha contado con un grado que creo que es el propio gozo público. La línea está destacada, hace dos años, hace que Calera ha continuado a uno por el otro, en el pasado, se ha decidido, se ha decidido todo tanto en su vida, para conseguir un juego extrae, un juego extrae, una gran de 100 juegos, o sea, la línea está súper competitiva, pero esto, ahora vamos a conseguirlo, lo que hace a que un poco muy bien a la liga de los luchas, pero bueno, hay un campeonato nuevo, lo que dice siempre, pero lo que se quiere saber. Juan Lagares, termina su restricción el primero de diciembre, ¿quiere estaría cuando las pegas, tiene el segundo lugar de que está integrando el equipo también? Sí, Juan se está preparando con nosotros, ya sabemos, su restricción no es, hay cuando se está preparando con nosotros, ya se lo lleva dos días aquí con nosotros, y va a participar con nosotros hoy. Y, ya sabemos, se pasó bien, viendo a los dos años, con ese cuerpo, y esperamos que ya pronto comience el primer segundo lugar. ¿Qué le hace Durán? ¿Qué le hace Durán? ¿Qué le hace Durán? ¿Qué le hace Durán? ¿Qué debe resultarse conjunto al club para llegar al campo? Consistencia que no la ha tenido ningún equipo, o sea, si nosotros adquirimos consistencia ahora probamos tener un poco de ventaja porque nadie la ha tenido, pero yo diría que nosotros, el bullpen de nosotros, obviamente, la lesión de Johnson nos puso en un problema, porque tuvimos que empujar a Inoa, para que hubiera sido un problema de los niños, y cuando las cosas suceden, así mucha gente está lanzando en situaciones donde quizás no te van a planear ir a lanzar. Pero estamos siendo para la inteligencia, para ver si podemos adquirir un compadre fichero, aunque ya está, que no se convierte en una, en una lotería, pero nada, que han comprado su coño aquí, que han hecho un trabajo, y esperamos tener consistencia en siete muertos. La fanática de Ayubucha, así como, como, apoya mucho la fanática de Ayubucha, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué puedes decirle, ¿qué puedes decirle a este hombre, un hombre de 21, a esta fanática de Ayubucha, que ahora está pensando en impagar campeonatos? Bueno, ellos son exigentes, porque estábamos a trabajar, y, como sabes, ellos están en su derecho de eso todo, porque no están en su derecho de eso, y por eso no podemos decirle. Recuerda que ganar no es tan fácil, porque ganar, pero el otro día, ganar no es tan fácil. De hecho, si fuera así, hay muchísimos equipos de la Liga que hemos terminado. No, 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 no. Muchísimas gracias, hermano, que siga teniendo este presidente de Ecuador. Gracias, papi. En la palabra de Mani Anta, el vicepresidente de operaciones de Aguilas, Ibai.